...pero están con muchísima prescripción. Por ejemplo, el caso de Shanghai, la ciudad de Shanghai, la ciudad más grande de China, con 24 millones de habitantes, lo que tiene en este momento es un rebrote también y se están cerrando muchos barrios justamente para prevención. Por ejemplo, se cierran por dos días y se hacen testigos pasivos a toda la población de ese barrio y si hay...